Como lo habíamos prometido la semana pasada, todos los miércoles tendremos en nuestro living a nuestro especialista en urología. Por cierto, tuvo bastante éxito su columna. Hemos recibido muchas, muchas consultas a través del WhatsApp, muchas consultas a través de Facebook. Hablamos del doctor Esteban Ale, urologo, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás mi querido Esteban? ¡Qué placer! Un honor poder estar una vez más con ustedes. La verdad que esto es todo nuevo, para mí un mundo nuevo. No me deja de sorprender la forma en que trabajan, cómo coordinan, cómo están aquí y allá en todas las cosas. La verdad que los felicito de todo corazón. Es muy, muy lindo, muy impresionante ver trabajar en equipo a las personas. La verdad que hay un gran equipo humano y también de profesionales. Y eso hace que podamos brindar lo mejor, sentirnos bien, ¿no? Vamos todos hacia un mismo objetivo que brindarle algo lindo a la gente. Excelente, excelente. Mis más sinceras felicitaciones. Muchas gracias, mi querido Esteban. Y ha sido un éxito también esta columna. Vos sabés que estaba leyendo los mensajes a través de las redes sociales. Muchas preguntas para hacerte, que seguramente vamos a ir despejando a medida que transcurran las semanas y que vamos abordando los distintos temas. Con todo gusto. La gente, las invito a hacer preguntas. Los invito a que se saquen las dudas con esta columna, que sea de utilidad. Lo que hablábamos la semana pasada, que podamos llegar a los hogares de las familias tucumanas y sea algo útil, que queremos que quede y se pueden hacer muchas cosas. Sí. Y más en esta especialidad, como es la urología, que mucho se desconoce, ¿no? Vamos a hablar en este caso de lo que conocemos comúnmente como planificación familiar. ¿A qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de planificación familiar, hablamos muy ampliamente, ¿sí? Se entiende por planificación familiar a la pareja que es capaz de procrear y que quiere planificar cuántos hijos tener, cuándo tenerlos, ¿sí? Por ejemplo, una pareja donde están estudiando o tienen proyectos de trabajo, de empresa o lo que fuera, planificar cuántos hijos tener, cuándo, ¿sí? O si planifican cambiarse de lugar de residencia, por ejemplo, ¿sí? Y para eso también abarca, por ejemplo, los métodos anticonceptivos, todos los métodos anticonceptivos naturales, los métodos de barrera, los métodos hormonales, los métodos quirúrgicos, ¿sí? Pero también planificación familiar habla de enfermedades de transmisión sexual, también planificación familiar nos tiene que llevar a los controles prenatales, a los controles durante el embarazo y hasta el parto. Si todo eso abarca planificación familiar. Dentro de esa planificación familiar podríamos hablar de lo que conocemos como vasectomía, ¿no? Bueno, ese es un tema que me toca a mí en lo personal, porque es un método anticonceptivo quirúrgico que se aplica en los varones, ¿sí? Es un método de muy fácil aplicación, es un método muy efectivo, por ejemplo, a ver, es un método que tiene una efectividad de más del 99% de efectividad. ¿Y a qué se refiere la efectividad? Por ejemplo, lo comparemos con el uso del preservativo. El mal uso del preservativo es baja la especificidad, o sea, baja la eficiencia, o la ruptura del preservativo, ¿sí? En cambio, en este método no se puede... Claro, tiene un alto porcentaje de efectividad. Es muy efectivo, es muy efectivo. Y hemos escuchado muchas veces hablar de vasectomía. Acá lo vas a explicar en detalle, es un método anticonceptivo. Ahora, para realizarse esta vasectomía, existe la probabilidad de que la persona no quede embarazada. Ahora, no hay vuelta atrás, hay que estar muy seguro. Exactamente. Es un método que se lo aplica en los varones, es quirúrgico, y si bien es un método que podría ser reversible, podría ser reversible, la tasa de éxito en la reversibilidad, que también es quirúrgica, es muy baja. Los conductos deferentes son muy delgaditos. Bueno, a ver, te cuento. ¿Qué es la vasectomía? La vasectomía es la ligadura, la sección y ligadura de los conductos deferentes. Los conductos deferentes son unos conductos muy, muy delgaditos que comunican a los testículos con la vía eyaculadora, ¿sí? Y es la que transporta los espermatozoides. Iba a decirte eso. Entonces, al ligarlo... Ahí estamos viendo en pantalla. Ahí tenemos una imagen de lo que es el aparato reproductor masculino, ¿sí? Vemos los testículos y ese conducto que sube es el conducto deferente y desemboca en las vesículas seminales, que están al costadito de la próstata, que está por debajo de la vejiga. Es una lástima que no puede ir marcando yo. En las vesículas seminales se acumulan los espermatozoides hasta que van a ser evacuados. Perfecto. O eyacular. ¿Cómo se realiza entonces la vasectomía, mi querido Esteban? La vasectomía es un método sencillo, ya que se aborda el conducto deferente a través de la bolsa escrotal, ¿sí? Se lo puede hacer con una técnica de bisturí o con una técnica sin bisturí. ¿Esto se realiza en un nosocomio? ¿Puede hacerse en un consultorio, por ejemplo? Se puede realizar en forma ambulatoria, en un consultorio con anestesia local, ¿sí? Como también, que es lo que yo siempre digo, en un quirófano, que es un lugar aséptico, un lugar más limpio, donde hay mejores reglas de antisepsia. ¿Y cuántos tipos de vasectomía existen? Dos tipos. Dos tipos. Básicamente dos tipos. Una que es con bisturí, donde se hace una pequeña incisión de aproximadamente un centímetro en el escroto, que es la bolsa que contiene los testículos, se lo identifica al conducto deferente, se lo corta y se lo liga. Cuando hablas de conducto deferente, ¿de qué estás hablando? Del conducto que te mencionaba recién, que es el que conduce los espermatozoides desde los testículos hacia las recículas seminales. Qué bueno que lo digas. Y la otra posibilidad es hacerla sin bisturí, que es con una pinza especial que separa las fibras de la piel y se puede realizar la ectomía del conducto y la ligadura. Y la ligadura. Esto proporciona menores complicaciones, menos dolor. Iba a preguntarte eso. Sí. ¿Tiene complicaciones? Como cualquier acto quirúrgico, no está libre de complicaciones, ¿sí? Pero las complicaciones son poco frecuentes y generalmente son muy leves, como un hematoma en la zona, un pequeño sangrado o una infección en la zona quirúrgica. O sea que no es irreversible 100%. No es irreversible 100%, pero la tasa de éxito en la cirugía para revertir se llama vaso-vasostomía. Sí. La cirugía para revertir es baja. La tasa de éxito es baja. O sea que es recomendable para varones que estén decididos a no tener más hijos. Tiene que ver con esa planificación familiar. Tiene que ver con la charla en pareja, tiene que ver con estar seguro, con el número de hijos que ya tienen. Planificado. Planificado. Y hay otra pregunta que me hace siempre el paciente. Dice, doctor, ¿me afecta en la sexualidad? Dos cositas. Primero que no disminuye el número de testosterona, la cantidad de testosterona que fabrica el testículo y que va por otra vía a la sangre. La testosterona es la hormona masculina que nos da fuerza, nos da vigor, nos da el tono masculino, nos da el deseo sexual. Eso no se ve afectado en lo más mínimo. Afecta la cantidad de semen que va a eyacular, no afecta la cantidad de semen que eyacula, porque lo que aporta la cantidad de espermatozoides al volumen del semen es realmente muy poco. Entonces no varía esa cantidad. Las estadísticas, ¿qué demuestran? ¿Son muchos los hombres que se están realizando este tipo de intervención? Son cada vez más. Cada vez más. Cada vez más los varones y las parejas que deciden este tipo de método anticonceptivo. Si lo tenemos que comparar con la ligadura de trompas, que es el método quirúrgico que se aplica en las mujeres, es mucho menos invasivo, más práctico y más rápido. Más rápido. Por eso la familia lo está eligiendo en este momento como una opción, como una alternativa. Como siempre, muy didáctico, muy práctico. Hemos entendido perfectamente acerca de la vasectomía, que es un método anticonceptivo, se puede realizar quirúrgico en un consultorio, también de manera ambulatoria o en un nosocomio. Exactamente. Perfecto. Y tiene un éxito de un 99% aproximadamente. Y es más, está descripto que mejora la sexualidad. Ah, bueno. ¿Y en qué puede mejorar la sexualidad? En que la pareja no está pensando, no está preocupada por si va a quedar embarazada o no. Es porque ya es un tema que está resuelto. Entonces la pareja se concentra un poco más en el acto sexual. ¿Sí? Qué bueno. Esa es otra de las ventajas. Hemos aprendido muchísimo. Bueno, me alegro mucho. Y seguramente van a surgir más preguntas que los televidentes estarán enviando a través de WhatsApp, que vamos a ir despejando, como decía en el comienzo, durante las próximas semanas. Bueno, estamos para eso. Vasectomía el tema de hoy, planificación familiar. De todas maneras, la nota va a estar subida en YouTube, así que la vamos a compartir. Bueno, muchos... ¿Dónde te encontramos? En la calle Valcarce, 271, los días lunes, miércoles y viernes, desde las 5 de la tarde hasta las 8, 9 de la noche. 8, 9, 10 de la noche está el doctor ahí instalado en su consultorio. En Valcarce, reiteramos... Valcarce, 271. 271. Gracias, como siempre, mi querido Esteban. Gracias a ustedes. Es un placer. Que disfrutes el feriado. Muchas gracias, feliz día de la bandera para todos. ¿Te vas a algún lado o te quedas acá en Tucumán? No, nos quedamos en Tucumán. Te quedas en Tucumán. En Locrito, estamos invitados mañana. Uy, qué rico. Especial para comer un locro. Un buen locro. Gracias.